Buenas tardes, queridos padres. Estamos aquí nuevamente para nuestra siguiente clase de esta semana, que sería la nieve. Estamos en invierno, por tanto tenemos mucha nieve, se supone. Aunque estos días han estado muy bonitos, muy soleados, pero el clima típico es con nieve en este año. Entonces, la nieve, cada copo de nieve es diferente una de la otra. Vemos que caen y caen, pero sin embargo cada una es diferente, así como las personas, no hay dos personas diferentes, igual pasa con la nieve. ¿Qué hacemos o qué hacen? ¿Qué les gusta hacer los niños con la nieve? A ser un hombre de nieve, su snowman. Entonces, les estamos mandando una bolsita con las tres diferentes tamaños de las bolas que forman la nieve. Entonces, los van a pegar, la cabeza, el cuerpo y la parte de abajo. También estamos mandando los bracitos, los botones para que los niños y como que practican también. A ver, ¿cuántos botones le vamos a poner? Practicar los números. Uno, dos, tres botones. Ok. Sonrisa. ¿Cuántas bolitas tiene la sonrisa? Tres. Uno, dos, tres. Tiene una chalina o una bufanda. ¿Qué colores? Los ojos. ¿Cuántos ojos? La nariz. Entonces, aquí estamos. Cada vez que hacemos alguna actividad, es bueno repasar lo que ya sabemos, como los colores, los números y todo eso. Ok. Entonces, este está todo en la bolsita que está todo el material para ellos. Entonces, su hombre de nieve. Como no hay nieve afuera, no pueden construir uno de verdad. Ok. Pero por lo menos van a tener su casa. Tenemos otra actividad también que está en blanco la hojita. S es la S for snow. Esta está la S mayúscula y la S minúscula. En inglés es S. Y el sonido es el sonido S. Snow. No es snow. No es snow. Snow. Ok. Están los snowflakes, cada cual uno diferente del otro. Entonces, lo que van a hacer con esta actividad es, aquí tienen snowflakes o copos de nieve y los van a sacar ahí, muchos allí, y los van a pegar en la letra S. Ok. Entonces, ahí. Y si les queda, lo en la S minúscula. Y a medida que vayan pegando, las que vayan contando también cuántos copos de nieve entra en cada letra. Ok. Tenemos también otra actividad aquí. Ok. Vamos a ver el tipo de ropa que usamos en las diferentes estaciones del año. Por decir, los lentes de sol, ¿cuándo lo usamos? ¿En el invierno? ¿En el verano? ¿O en el otoño? ¿O cuando está lloviendo? ¿O cuando hay sol? ¿O cuando está nevando? Por ejemplo, está bien si los niños dicen, oh, cuando hay nieve, cuando está nevando, porque hay muchos, es blanca la nieve, entonces a muchas personas les molesta la vista. Entonces, está bien si ellos dicen que es cuando está nevando. Cuando hay sol, por supuesto. Y así, con cada objeto, cada ropa, por ejemplo, la sombrilla, cuando el paraguas, cuando se usa. Cuando ahí está lloviendo. También puede ser cuando hay sol. Hay personas que cuando están caminando les molesta o mucho calor, entonces ponen una sombrilla o un paraguas. Entonces, y una línea haciendo allí. Ok. Y otra vez repasando los colores, el nombre de las prendas y todo esto. Ok. Después tenemos también otro jueguito que vamos de práctica. Bueno, en esta actividad de los copos de nieve y las tarjetas de los números, aquí tenemos las tarjetas, están los números del 1 al 10. Si desean, los ponen en orden de 1, 2, 3 hasta el 10. O si desean, los ponen mezclados. Ok. Entonces, las tarjetitas pueden ponerla boca arriba o si desean boca abajo. Yo las voy a poner boca abajo, pero ustedes como deseen. Entonces, se coge la primera tarjeta. Oh, es el número, a ver, número 2. Entonces, lo dejamos allí y el niño va a coger con la pinza dos algodoncitos y los va a poner encima de Snowflake. Ok. Entonces, ya lo hizo y entonces la tarjeta va abajo. Y a la próxima persona que tiene el turno, puede ser la mamá o hermanito. Ah, ¿qué número salió? Uno. Entonces, ¿cuántos copos de nieve va a poner o cuántos algodones? Uno. Ok. Con la pinzita. Y así hasta que practique y pueda hacer todas las tarjetas con los números del 1 al 10. Y si es mucho para ellos, nomás hasta el número que saben contar. No queremos que se frustren y dejen de participar porque está un poquito difícil. Entonces, hasta donde ellos pueden y poco a poco van practicando y cuando ya va aprendiendo un número más, lo pueden añadir en otra actividad otro día. Ok. El librito que tenemos para esta semana se llama El Hombre de Nieve. Es muy interesante porque el niño construye un hombre de nieve y le añade, le pone vestido, su ropa y después se va a pasear. Y es una historia muy interesante, pero hubo un día de sol y cuando el niño va afuera a querer jugar con el hombre de nieve, se derritió. Porque sabemos que el sol, por supuesto, derrite la nieve. Ok. Entonces, esta es nuestra clase, nuestra actividad por esta semana. Y no se olviden de seguir practicando todo lo que estamos haciendo, las figuras, los números, los colores. Y ya vamos a empezar con las letras también. Y poner su sticker de un copo de nieve en sus hojitas amarillas. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.